Estoy aquí, voy pa' allá Estoy aquí, voy pa' allá Hoy te voy a mover de atrás Yo te voy a enamorar Yo lo que quiero es jugar Y más nada Estoy aquí, voy pa' allá Estoy aquí, voy pa' allá Hoy te voy a mover de atrás Yo te voy a enamorar Yo lo que quiero es jugar Y más nada Y más nada Yo la madre wa mad me Bumbo club Girl me we give you all Me money can me love Yo la madre wa mad me Que a pretty caravan jewelry Shopping in Miami Baquito, bum, bum, baquito Cause I know se you get it Me say a bad day Me apito de bum bum Baquito, bum, bum, baquito Cause I know all you love So me a fiki pop Y más un hit involvente Que va entrar en su mente Para a novinha saliente Yo voy a cantar Un billão de veces Mexe a bunda sem parar Un billão de veces Mexe a bunda sem parar Up, up, up Mexe a bunda sem parar ¡Gracias por ver el video!